Muy bien, bueno, pues bienvenidos a la última sesión anterior al lunch, al periodo del lunch. Y pues cerramos con broche de oro. Quiero presentarles a la doctora Karen Holber, quien es investigadora principal en el CONICET y además es profesor en el Instituto Balseiro. La doctora Karen Holber tiene un PhD en física del Instituto Balseiro en Bariloche. Tiene trabajos científicos de número muy amplio y muy importantes. Participa en diferentes academias científicas como miembro o organizadora de eventos. Y el día de hoy va a platicar con nosotros sobre cómo utilizar tecnologías cuánticas para avanzar la investigación en materia cuántica. Entonces en inglés es How Quantum Technologies Can Foster Research in Quantum Matters, así es el título. Karen, muy bienvenida, muchas gracias. La palabra es tuya. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Saludos desde Argentina, desde el sur de Argentina, desde Bariloche. Muchísimas gracias por tu presentación, Salvador. Un gusto conocerlos y además felicitaciones por haber organizado este evento que me parece muy importante para nuestra región, para América Latina. El poder estimular este tipo de encuentros con investigadores de ciencia básica, con más aplicados, con la empresa, con la industria, con educadores. Así que felicitaciones por esto y ojalá podamos seguir haciendo este tipo de diálogo entre los distintos sectores. Con muchísimo gusto les voy a presentar las cosas que estamos haciendo. Yo voy a hablar en castellano porque, bueno, siendo, en realidad es una reunión que se puede hablar en inglés también, pero preferí hablar en castellano y presentar mis transparencias y mi presentación en inglés. Entonces, la idea es que la gente pueda entender cuál es la idea principal detrás de lo que estoy haciendo. Bueno, esta es una foto del lugar donde vivimos, que es un lugar muy bonito al sur de la Argentina. Déjenme mostrarles, acá estamos en el sur de Argentina, en la parte del Patagonia. Es un parque nacional muy bonito, con lagos y montañas, y es un parque nacional con un centro de esquí muy importante. Así que en ese sentido somos muy privilegiados. Y hay un centro de investigación que se llama el Centro Atómico Bariloche, junto con la parte de formación de recursos humanos que es el Instituto Balseiro. Acá tiene una foto aérea del lugar, todo este es el campus, y ahí tenemos no solamente las aulas, tenemos también los laboratorios y toda la parte de administración. Así que es un campus bastante grande, tenemos distintas áreas de investigación, no solamente en física, física en varias áreas, desde física de altas energías hasta física de materiales condensados, física de sistemas complejos, de neutrones, pero también tenemos investigación en ingeniería, ingeniería nuclear, física médica, y también ingeniería de telecomunicaciones e ingeniería mecánica. Así que es realmente un ambiente muy lindo de trabajo, es bastante único en este lugar tan bonito, ¿no? Así que bueno, nosotros en particular tenemos un grupo que es el grupo de investigación de materiales condensados, en particular nosotros hacemos cálculos numéricos para estudiar sistemas, la materia cuántica. Y lo que quiero comentarles en esta charla es cómo nosotros estamos haciendo cálculos de materiales novedosos, especialmente los materiales que tienen electrones fuertemente correlacionados, o sea que son muy difíciles de atacar en forma teórica, nosotros tenemos que desarrollar códigos numéricos y programas muy complejos, usando nuestras computadoras clásicas, por supuesto todavía, para tratar de entender estos materiales. Entonces voy a presentarles un poco la motivación de interés de estos materiales muy correlacionados, correlated materials, después de contarles por qué son interesantes, les voy a contar algunos ejemplos de fenómenos emergentes, de emergentes, de emergentes fenómenos en estos materiales, y les voy a mostrar un ejemplo que es la separación de los grados de libertad de carga y spin. Por ejemplo, un electrón, como debido a las correlaciones, se separan su carga del spin y se pueden ver como dos entes separados, aunque en realidad parece algo extraño porque la partícula del electrón no se debería poder fraccionalizar en dos pedazos. Les voy a contar eso, como debido a las interacciones surgen esta física divertida, interesante, y después cómo sería mucho más fácil y cómo podríamos aprovechar las computadoras cuánticas en un futuro para realmente entender no solo los principios básicos de estos materiales, sino también nos va a ayudar a desarrollar materiales nuevos y diseñarlos. Así que bueno, ahí vamos. Para empezar entonces, les comento cuál es el mundo fascinante y complejo de estos materiales con electrones interactuantes. Hay materiales que son mucho más fáciles de estudiar, por ejemplo, el cobre. El cobre tiene, para estudiar las propiedades electrónicas del cobre es muy fácil porque si bien hay una interacción, que es la interacción colombiana, de coulomb, entre los electrones, no es tan importante y uno, para hacer el estudio teórico, es suficiente con entender el comportamiento de un solo electrón, ver cuáles son los niveles cuánticos de energía y luego poner el llenado o el potencial químico que corresponda para entenderlo, por ejemplo. Pero en cambio, si tenemos interacciones muy fuertes entre los electrones, ya no hay forma de poder separar el comportamiento en forma individual y tenemos que considerar todo el sistema como un todo. Lo que decimos es que el todo, en este caso de fuertes interacciones, es mucho más que la suma de las partes, o sea que hay comportamientos emergentes importantes. Ejemplos de comportamientos emergentes y de estos materiales son, acá he listo algunos, que son los superconductores de temperatura crítica, descubiertos en el 86, dio lugar a un premio Nobel, los aisladores de MOTS, que son materiales aisladores, o sea que no conducen corriente eléctrica, pero que no son aisladores de banda, porque está una banda totalmente llena, sino que de repente se vuelven aisladores aún para una banda semi-llena y eso es debido a las interacciones en el material. Después hay materiales que tienen comportamientos magnéticos como los multiferoides ferromagnéticos, ferrimagnéticos, antiferromagnéticos, o sea, todo el comportamiento magnético también surge de las interacciones. Materiales que se llaman desfermiones pesados, en donde debido a las interacciones, los electrones se mueven con una masa que es muchísimo más grande, se mueven en forma muy pesada por la interacción que tiene con el resto del material y a veces la masa de estos electrones es hasta 100 veces o más veces la masa de un electrón libre. Entonces estos materiales son muy interesantes para estudiar transición metal aislante y otras propiedades. Y después está todo un tema muy amplio que es el de los materiales topológicos, que también es importantísimo, especialmente a la luz de las posibles aplicaciones. Acá les menciono algunas aplicaciones para la gente que no está en el tema, por ejemplo, hay aplicaciones o la física que se usa, por ejemplo, el Colossal Magneto Resistance, la magnetoresistencia colosal. Eso significa que algunos de estos materiales son muy sensibles a un pequeño cambio en los campos externos, un campo magnético, un campo eléctrico, en este caso se pone un pequeño campo magnético y pasan a ser de aislantes a conductores. Entonces esa extrema sensibilidad a los campos extremos los hace muy interesantes para las aplicaciones. Por supuesto, los superconductores se usan para MRI, o sea, para resonancia magnética y para imágenes en medicina, para generar los campos tan grandes campos magnéticos que se necesitan. Los transistores también son importantes, ¿no? Cómo se puede hacer para dominar también con pequeños cambios en los campos para cambiar las propiedades y las corrientes a través de estos dispositivos, memristores, que son memorias resistivas, materiales funcionales, que son materiales que cambian, que son muy sensitivas, por ejemplo, uno puede diseñarlas al calor o a la luz, también servirían para producir energía y para almacenar energía, inclusive también para las propias computadoras cuánticas. O sea, que podemos terminar con las computadoras cuánticas simulando materiales para mejorar las mismas computadoras cuánticas. Acá les hago, esto es la estructura cristalina básica de uno de estos materiales, el hitrio ovario cobre oxígeno, fíjense que están formados por tierras raras y por elementos no muy usuales, y esta es una estructura cristalina bastante complicada, acá tienen planos de cobre oxígeno separados por el hitrio, etc. Entonces, la idea es tratar de entender experimentalmente, y también desde el punto de vista teórico, estos materiales que son estos animales, estos bichos muy complicados. Les muestro, por ejemplo, acá hay una lista de algunos de esos materiales, superconductores basados en hierro, o los óxidos de metales de transición, lo que se llaman los apoutenatos, que están acá, manganitas, estos son los colores de magnitud de resistance, etc. También hay materiales o condensados que son, por ejemplo, capas de helio-3, que el helio-3 es un fermión y se hacen helium by layers, para ver qué pasa, cómo este material responde a las excitaciones. Hay, acá los materiales de helio-3, son basados en serio, en itervio, rhodio, etc., o compuestos que se usan mucho para la industria nuclear, por ejemplo, que son basados en uranio y en plutonio. Estos son solo algunos ejemplos de muchísimos materiales, pero fíjense los complejos que son, pero son fascinantemente interesantes, porque tienen todas estas propiedades. Entonces, ¿cómo hacemos para estudiar estos materiales? Y para eso nos va a servir muchísimo el desarrollo de la computadora cuántica. Yo les voy a contar cómo hacemos nosotros, para tratar de entenderlos teóricamente desde el punto de vista de las simulaciones numéricas, porque no nos quedan casi herramientas analíticas para estudiarlos. Fíjense, una de las propiedades emergentes que quería contarles es el de la separación de Kare y Spinn, como les comentaba. En este material, esto está publicado en Nature en 2002, en este material que está basado en strontzo, cobre y oxígeno, acá a la derecha hay una estructura cristalina en donde vemos los cobres, hay una dimensión, o sea, son materiales que están formados por cadenas muy débilmente acopladas entre sí, o sea, que uno puede estudiar una cadena en forma individual, cada cadena está formada por un cobre rodeada de cuatro oxígenos, y cuando acá a la izquierda vemos un dibujito, una representación más fácil, en la primera hilera tenemos el material, que fíjense que es una cadena unidimensional, con los electrones con sus espines, sus espines up y down, acá. Si nosotros hacemos incidir un cuanto de luz, un campo electromagnético, acá representado por HNU, extraemos un electrón, eso se hace en experimentos de fotoemisión, viene ese fotón, le da una patada a ese electrón, lo saca, y me queda un agujero, o sea que me queda una excitación acá con carga positiva, porque hay una falencia del electrón, y se llama un jolón. Ese jolón, esa carga se puede mover hacia la derecha, porque va haciendo saltitos, es parte de su cinética, y a la izquierda, fíjense que quedan excitaciones magnéticas, fíjense que el background, el fondo, es un fondo antiferromagnético, pero la excitación magnética son dos espines paralelos, eso es una excitación comparado con el fondo, y esto se puede mover en forma independiente hacia la izquierda. O sea que esa excitación que dejó detrás el electrón faltante, se dividió en una parte de carga, que es la roja, que se va hacia la derecha, y en una parte de spin que se va hacia la izquierda. Así que ese es muy interesante, ese fenómeno de separación de carga y spin que se ve. Nosotros hicimos, hace muchos años, fíjense que fue en 1992, hace casi 30 años, un cálculo, junto con mis colegas, de este mismo fenómeno, en un pequeño anillo circular de pocos sitios, que son de 16 sitios acá, en donde queríamos ver este fenómeno de separación de carga y spin. Entonces en la columna de la izquierda, tenemos un sistema sin interacciones, o sea, los electrones no interactúan entre ellos. Acá lo que ven es que a tiempo T igual a cero, creamos una función de onda, o sea, agregamos un electrón al sistema, el sistema tenía ya cuatro electrones, agregamos un quinto, y vamos, agregamos ese electrón en forma de una función de onda gaussiana, con un cierto momento K, una velocidad K hacia la derecha. En función del tiempo, hacia abajo, fíjense cómo se va moviendo esa partícula, esa función de onda, en forma, se ve claramente, ¿no? Y las dos curvas son, uno para la densidad de carga y otro para la densidad de spin. O sea, estamos midiendo en forma separada la carga del spin. Pero los dos se mueven solidariamente, es como si la partícula se está moviéndose en forma conjunta, su carga y su spin. En cambio, si nosotros vemos las curvas de la derecha, para una interacción de cierta magnitud, volvemos a hacer lo mismo, a tiempo T igual a cero, creamos la partícula, y a medida que pasa el tiempo, vemos que la carga y el spin tienen densidades diferentes, y ya se ve que no es lo mismo que las curvas de la izquierda. O sea que la carga, que es la curva superior, se mueve mucho más rápido, en cambio el spin, que es la curva inferior, se queda atrás y va mucho más despacio. O sea, acá estamos viendo que la velocidad de carga es mayor que la velocidad de spin, se produce la separación de carga y de spin, que es el fenómeno que queríamos ver. Varios años más tarde, en 2005, esta gente también publicó un PRL, en donde ellos hacen también un cálculo teórico, pero para un gas de fermiones en una dimensión. O sea, ellos, los gases fermiónicos en una dimensión son gases de átomos fríos, que ahora les voy a mostrar un experimento, en donde logran poner, con trampas de láseres, logran hacer una cadena, un sistema unidimensional de iones fermiónicos, con spin, y entonces a un tiempo T igual a cero, como muestran estas figuras, agregan un ion más, un fermión más al sistema, y van viendo su evolución. Fíjense que en el medio, a un cierto tiempo, la carga, que es la curva roja, ya avanzó más simétricamente a derecha y a izquierda, es un poquito distinto que el caso anterior, porque en este caso no tiene un momento definido, sino que tiene un momento cero, o sea, la carga y el spin se abren simétricamente, a derecha y a izquierda. La carga se abre más que el spin, que es la curva negra. Fíjense acá, en el último tiempo, en la figura C, la carga se movió mucho más que el spin, o sea que también ellos pudieron simular, todavía teóricamente, un gas de fermiones en una dimensión. Y en este paper, que es muy reciente, también de 2003, ellos hacen también la medición experimental de la separación de carga y el spin en gases ultrafríos, también es una cadena, pero con un potencial parabólico, en donde tienen los fermiones, tienen mil átomos de litio 6, los litios 6 son fermiones, tienen spin un medio, y tienen mil de esos átomos, y lo que ellos hacen es jugando con láseres, es crear una excitación en el sistema, y ellos pueden ver que la velocidad de spin y de carga evoluciona en forma independiente. Entonces eso es interesante ver, que ellos también pudieron medir este efecto en un sistema físico. Esto pasa solamente en una dimensión, porque en dos dimensiones no se está muy seguro, y en tres dimensiones ya no pasa este fenómeno. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque fue muy divertido ver, acá les muestro la computadora cuántica de Google, Sycamore, que muchos de ustedes ya deben conocer, y quizás mejor que yo, pero lo divertido fue que el año pasado, Google hizo una simulación, la primera simulación que hizo en un sistema físico, para simular un sistema físico, fue justamente en un sistema unidimensional, y ellos modelaron con sus qubits, modelaron un sistema físico, y justamente tratan de mirar la separación de cada spin. Solamente para los que no han visto estas publicaciones, bueno, sabemos que en 2019 hubo esta publicación en Nature, del equipo de Google, en donde ellos alegan que tiene la supremacía cuántica, y muestran el resultado de la generación de un número random, de un número aleatorio, generado en esta superconductora, en esta computadora cuántica, basada en qubits, en resonadores superconductores, y pudieron generar un número random en 200 segundos, cuando ellos alegan que hacerlo con una computadora clásica, les habría llevado unos 10.000 años. Entonces, bueno, justamente esto, ya sabemos que las computadoras cuánticas dan lugar a un montón de otras aplicaciones, ¿no? Digamos, las promesas, hago un paréntesis acá, las promesas son importantes en el diseño de fármacos, en el diseño de materiales, que es el tema del que estoy hablando yo, en la ciencia del clima, finanzas, problemas de optimización, criptografía, comunicaciones, etcétera, yo solamente pongo algunos acá. Bueno, entonces, ¿qué hicieron con, como el otro, la otra publicación de Google fue justamente esta, que todavía está en el archive, con este número, fue a fines del año pasado, yo no lo había publicado todavía, en donde ellos, el grupo de Artificial Intelligence de Google, lo que muestran acá es un paper que lo titulan, que es la observación, de la separación de carga y spin, en un modelo de Fermi-Habbar, en este modelo. Este modelo, no importa el nombre, pero justamente el modelo que estamos estudiando nosotros, de hecho, ellos muestran la separación de carga y spin, y citan nuestro trabajo, por suerte, hace que nos pusimos muy contentos, de que, en parte, inspiramos este trabajo, y lo que ellos justamente están haciendo, con su red, con su computadora cuántica, es simular, un sistema, fíjense, en el eje horizontal, tenemos el índice de sitios, tenemos un sistema de ocho sitios, en cada sitio podemos tener, una partícula, para arriba, una partícula, para abajo, y es un modelo muy parecido, al que estamos mirando nosotros, a tiempo T igual a cero, entonces, agregan una partícula al sistema, o sea, hacen una excitación, en sus términos, y vemos que, las curvas rojas y azules, que son la azul es carga, y la, la azul es carga, y la roja es, spin, generan una partícula, con esta distribución, o sea, esta función de onda, distribuida entre esos sitios, entre esos qubits, superconductores, a medida que va avanzando el tiempo, fíjense que la carga, también se va distribuyendo, más rápido que el spin, que se queda en medio atrás, en el medio, el spin es el rojo, y, y después la carga, sale por los costados, y como que rebota en los costados, y acá hay una interacción, pero ellos logran ver, que con esas interacciones, que ellas modelan, pudieron ver la separación de carga y spin, en una supercomputadora cuántica, entonces, esto les muestro solamente, para que vean, porque seguramente muchos ya lo conocen, cómo son, es complejo, porque acá están cada uno de los qubits, interactuando entre sí, fíjense que hay ocho qubits para abajo, ocho qubits para arriba, los hoppings de los qubits, los determinan con ciertas matrices, lo mismo que las interacciones, o sea, acá están todas las lógicas de los gates, y con estas matrices, con esta álgebra, y esto es todo, la electrónica de cómo funciona, cómo se simula con la computadora cuántica, un problema físico. Entonces, eso es lo que nos pareció muy interesante, como posibilidad, ¿no? No tengo, mucho tiempo para entrar, pero les voy a comentar, no voy a hablar de este tema, esta era una aplicación muy divertida, de cómo es la separación de clave de espina, en un sistema, en un sistema nanoscópico, pero voy a obviar esto, porque no tenemos tiempo, quiero terminar haciendo más reflexión sobre cómo sería, cómo nos ayudaría el desarrollo de computadoras cuánticas para entender los materiales. Entonces, la pregunta es, ¿por qué estudiar estos materiales se vuelve tan difícil? ¿Por qué es el famoso problema, o es famoso, o sea, que tiene mala fama, el problema de muchos cuerpos? ¿Qué significa eso? Es un poco lo que les dije al principio. Fíjense el problema que tenemos que estudiar. Lo que nosotros en materia condensada llamamos el modelo estándar de materia condensada, porque el standard model en realidad es el modelo básico que tiene la gente que estudia altas energías, o las partículas fundamentales, para modelar las partículas fundamentales, es el modelo estándar de la física considerada más fundamental. En cambio, cuando vemos materia condensada, nuestro hamiltoniano, que quiere decir, o sea, nuestro modelo más completo, es este que les muestro acá, no es para asustarse, pero en realidad nosotros estudiamos las interacciones de las partículas de la siguiente manera. El primer término, fíjense acá, sí es la función de onda cuántica. Acá destruimos un electrón en un punto R, con spin-sigma, y lo volvemos a crear. Y los términos que están acá son operadores, que esto significa, esto es la energía cinética de los electrones, o sea, cómo se mueven, el término del medio es el potencial externo, o sea, el potencial del resto de los iones en el material, y puedo ponerle un potencial químico. O sea, el primer término en realidad es solamente el movimiento individual de cada uno de los electrones. En cambio, el término complejo, lo que nos hace muy compleja la vida, es este término que es la interacción entre los electrones. Esto es un término de scattering. Destruyo, vienen dos electrones, los destruyo en sitios R y R', interactúan con un potencial B sub C, y después los vuelvo a crear, salen, de haber interactuado, salen con estos spines. Entonces esto, que se puede representar con diagramas, se llama diagrama de Feynman, es un proceso de scattering, o de interacción entre dos partículas. Imagínense que acá tengo que sumar por todas las partículas, y en todo el material. Tenemos millones y millones, y zillions de electrones, en un material, imagínense que es imposible estudiarlos y estudiarlos con las interacciones. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, como les decía al principio, tenemos que acudir a cálculo numérico. Y el cálculo numérico es muy complejo, porque son problemas exponenciales, son los problemas NP, y no se pueden resolver en un tiempo razonable. Fíjense este problema, ¿por qué significa un problema exponencial? Fíjense este problema que tenemos un sistema muy sencillito, otra vez vuelvo a una dimensión, tenemos una cadena acá de estos sitios rojos, en cada uno de estos sitios puedo tener un spin de un electrón, ese spin puede estar para arriba o para abajo. Entonces, por cada sitio, yo tengo dos posibilidades, o arriba o abajo. Y fíjense, si yo tengo n sitios, yo tengo dos a la n estados posibles, o sea, es un número exponencial de estados con el número de sitios en el sistema. ¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, si tuviera solamente cuatro sitios, acá estos cuatro sitios, uno significa para arriba y cero significa para abajo, o lo pueden ver como un qubit. Si yo tengo solamente cuatro sitios, acá están la mitad de las configuraciones, todas las que escribí acá, fíjense, me faltan otras ocho, en total son dos a la cuarta, que es 16 configuraciones posibles. Imagínense que entonces, con una computadora clásica, enseguida me quedo sin memoria y sin tiempo para calcular, porque si yo quiero estudiar n sitios, si yo ya quiero estudiar 30 sitios, que es lo máximo que puedo calcular usando las computadoras clásicas, tengo dos a la 30 estados, que son aproximadamente 10 a la 10 estados, y eso ya se vuelve inmanejable. Entonces clásicamente estamos llegando a un techo de las posibilidades de entender y de simular y de calcular estos materiales. Se han hecho muchas aproximaciones que son interesantes, una de ellas les quiero comentar ahora, porque no necesariamente tenemos que dar a la fuerza bruta y a guardar todos los dos a la n estados cuánticos posibles. Tenemos que ser un poco más inteligentes que eso, porque depende de qué propiedad estemos mirando, podemos mirar, por ejemplo, si estamos mirando a temperatura muy baja y queremos ver los estados más bajos de energía, no nos importan los estados excitados. Entonces los podemos tirar y podemos estudiar un espacio mucho más reducido. Pero ¿cómo hacemos para reducir y para elegir los estados que son importantes? No es algo tan fácil de hacer y tenemos que apelar a conceptos que se llaman conceptos de información cuántica. Tenemos que usar quantum information para que la información cuántica nos pueda dar un método inteligente de elegir los estados que más nos importan. A mí me gusta esta cita de John Presky del 2000 que dio una perspectiva interesante de la mecánica cuántica, que es cómo podemos usar la información cuántica para optimizar los cálculos. Y él dice, en esta cita, que los problemas más interesantes y más desafiantes en la dinámica cuántica, la dinámica de estos materiales, involucran el entender el comportamiento de sistemas fuertemente interactuantes o sistemas de many bodies, de muchos cuerpos. Entonces él dice que desarrollar formas mejores para caracterizar estos, las características del entanglement, del entrelazamiento de muchas partículas, puede llevar a formas más eficientes para entender la dinámica de estos sistemas complejos. Bueno, es bastante profundo, pero lo que quiere decir es que tenemos que desarrollar herramientas que nos permitan optimizar la información. Entonces nosotros ya, para terminar, para contarles cuál es uno de los métodos que estamos usando nosotros, es un método justamente que se basa en información cuántica. Entonces se llama Grupo de Organización con Matriz y Nesidad y fue desarrollada por Steve White en Arban, en Estados Unidos, en el 92, ya hace casi 30 años. Usa la información cuántica para estudiar los estados más relevantes. Nosotros, una forma de entenderlos es empezar con un sistema muy pequeño y va a ir creciendo el sistema, ir agregando sitios al sistema para ir acercándonos al límite termodinámico, que es el límite Park. Entonces empezamos con un sistema chico, lo dividimos en dos, calculamos la matriz densidad cuántica en un pedacito del sistema, usando para eso la función de onda del sistema, acá se define, acá está definido para alguien que sepa mecánica cuántica. Entonces definimos la matriz densidad reducida en la parte. Perdón Karen, disculpe que te interrumpa. Es que no se ven los slides. ¿No se ven? Pues ahorita, digo, en los últimos minutos, en momentos, perdón, si le das un refresh a la pantalla, posiblemente conoces. Ah, sí, a ver. Qué raro, ¿no? Se quedó algo colgado ahí. Esperen un minutito, a ver si... Gracias por avisarme, no sé cuándo... A mí me parece que dejó de compartir. Gracias, Salvador, por avisarme. Por favor. Bueno, la cita de Preston estaba escrita, no sé si la vieron, pero no importa porque la comenté. Ahí está tardando bastante en abrir. Puede ser que tenga problemas de conexión también. Está empezando... Les cuento que está empezando a nevar afuera. Así que estamos ya... Está cayendo una lluvia muy pesada y ya casi nieve. Así que estamos muy contentos. Bueno, no me está generando la... No me está compartiendo. Qué lástima esto. Está tardando mucho. A ver... ¿Qué te parece si vamos a comenzar? No ves nada, ¿no? ¿Valece bien? Bueno. Hago una sola prueba más y si no, ya estaba igual por terminar. Bueno, hago un último intento. No, me parece que está... Bueno. No vamos a poder... Bueno, quiero terminar entonces acá. Disculpen esto, pero les comento. Entonces, para terminar como reflexión, life would be much easier using quantum computers. O sea, nuestra vida sería mucho más fácil si usamos computadoras cuánticas para simular estos materiales y que esperamos que con el desarrollo de las computadoras cuánticas, o sea, necesitamos mucho mayor cantidad de qubits, más fidelidad, y que no haya decoherencia, etcétera, etcétera. Todos los errores que están teniendo ahora. Pero yo creo que tengo esperanza de que en menos de 10 años podamos contar. Ya, de hecho, una supercomputadora nos ha hecho una simulación de un sistema muy chiquito, un problema en particular, como el que les mostré, la separación de CARE y SPIN. Entonces, la simulación de materiales cuánticos en computadoras cuánticas, ¿qué va a implicar? Va a implicar el desarrollo y el diseño de nuevos materiales, como primer punto. Como segundo punto también, el descubrimiento y la comprensión de los comportamientos de estos materiales y de los mecanismos. Tercer punto también, diseñar experimentos, entenderlos, racionalizar los resultados experimentales. Y como último punto, la exploración de modelos nuevos, modelos físicos nuevos, conceptos nuevos y teorías nuevas también. Solamente como reflexión final, me gustaría comentar una cita a Richard Feynman que salió publicado en su paper de 1982, que es excelente y les recomiendo leerlo, que dice, Si quieren hacer una simulación de la naturaleza, mejor que lo hagan con la física de la mecánica cuántica. Porque, por Dios, que es un problema hermoso, porque no parece para nada fácil. Así que es un excelente desafío. Los dejo con esta cita y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Karen. Una plática magnífica. Y hay dos preguntas que yo creo que podríamos abordar rápidamente. La primera de ellas, pregunta Iván Fernández Rosales, ¿es funcional una computadora cuántica hecha de cualquier tipo de fermión o bosón? Bueno, no, no es lo mismo, porque si yo quiero hacer una simulación de problemas de fermiones, necesito tener el entanglement y la física cuántica de los fermiones, como la que les mostré acá. Si yo quiero hacer una simulación bosónica, que hay muchísimos problemas, que se puede simular, toda la física de fotones, etc., es interesantísimo. Y ahí sí se puede usar las computadoras cuánticas bosónicas. Entonces eso depende de lo que uno quiera simular. De todas maneras, por ejemplo, eso pasa también con átomos fríos. En los átomos fríos hay sistemas de átomos de gases o ultrafríos bosónicos y fermiónicos. Entonces, dependiendo de qué uno quiere estudiar, uno apela a uno o al otro. Muy bien. Bien, gracias. Y la siguiente pregunta es de Johanna Fuchs. Dice, muy interesante la charla. Una pregunta, ¿qué herramientas experimentales se usan para caracterizar estos sistemas altamente correlacionados? ¿Y cuál sería la conexión entre correlación y entrelazamiento? Técnicas experimentales, para entender estos materiales, hay muchísimos. Hay técnicas experimentales de fotoemisión, como decía, que los materiales son bombardeados con fotones, con haces electromagnéticos, y se ve después cómo salen los electrones, por ejemplo. Después se pueden estudiar los comportamientos electrónicos o de spin con neutrones, el neutrón, con haces de neutrones, ¿no? En los palation sources, en reactores, que los neutrones no tienen carga, o sea, que no se acoplan a los grados de libertad de carga, pero sí se acoplan al spin. Entonces, son interesantes para estudiar el magnetismo y las excitaciones magnéticas en estos materiales. Después hay experimentos de transporte, mucho transporte a través de sistemas nanoscópicos, por ejemplo, que ya no es ómico, sino que el transporte se ve como escaleritas que pasa electrón por electrón en estos sistemas, y eso es interesante. Y hay muchos experimentos de corriente eléctrica para saber si son superconductores o no, se mide la resistividad en función de la temperatura, y dónde cae a cero la resistividad, por debajo de esa temperatura se volvió superconductor. Muchísimos experimentos, pero bueno, doy algunos como para dar una idea. Y después la diferencia, la conexión entre correlación y entrelazamiento, hay diferencias, porque el entrelazamiento es cuando yo escribo una función de onda de varias partículas, y hay una, la función de onda tiene varios términos, y no se puede describir como el producto de esta partícula por esta partícula. Es una suma de varios términos, porque es una función de onda que es lo que muestra el entrelazamiento. Ahora, la correlación entre las partículas es cuando yo hago, por ejemplo, una excitación a una partícula y lo ve la otra partícula. Puede ser una correlación de carga, una correlación de spin, que tiene por supuesto que ver con el entrelazamiento, pero que haya entrelazamiento no implica que haya una correlación de cierto tipo definitivamente. Ok, pues Karen, muchísimas gracias de veras por el tiempo que nos has dispensado, por compartir tus conocimientos con nosotros, una plática magnífica, y pues muy buenos días, muy buenas tardes o noches, no hayas por allá, ¿verdad? Bueno, 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 no, un gusto, me gustaría mucho haberlo visto a todos los que están participando, les dejo un gran saludo, y voy a seguir participando del resto de las charlas, así que muchísimas gracias Salvador también por tu chair, un saludo grande a todos. Gracias, bye, bueno, pues ahora entramos al periodo de receso, entramos al periodo de receso por unos minutos para poder tomar un lunch en Estados Unidos 11 en el horario de Colombia, Ciudad de México, y nos vemos de regreso a las, en mi reloj son las 2 y 15 pm, nos vemos en 15 minutos a las 2 y media pm, de Seguir en mi reloj, que es el de Bogotá, Ciudad de México, para continuar con las charlas. Muchas gracias y buen provecho. Gracias.